Ahora lo tiene el equipo rival Ha visto bien a su compañero La pone al hueco Ojito que vuelve el peligro Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador Paco Esto se va decantando Manolo pero aquí no hay Otro pase perfecto Iván Busca el hueco para chutar Gol, 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 gol gol, 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 gol Gol, 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 gol Con este gol sabe elantará en el marcador pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego rellido El colegiado decidirá si añade algo de tiempo extra o no Me gusta ese balón en profundidad. Gol, 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 gol. La ventaja se amplía y este partido me parece que tiene un dominador claro. Y para completar una actuación, otro chicharro. Y... Intenta el pase bombeado. Se acerca la portería. Gol, 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 gol. Ha sido pisar en césped y dejar su huella. Ha marcado prácticamente nada más salir. ¡Qué fenómeno! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy... Mira, ahora que lo veo repetido, un gol así tiene que sentar bien al jugador, ¿eh? Seguro que no cabe en sí de alegría. Y pierden el balón. Ahí está creando peligro. El gol está casi ahí. Gol, 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 gol. Estuvo en el par y en el momento oportuno estaba... Abre el cuero de la banda. Mete un balón en la zona de peligro. Ojito con ese pase. Gol, 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 gol. Empatía, esto me pone como al principio. Este partido es de los que a mí me gustan, Manolo. Con emoción, tensión y hasta un poquito de morro. Peligro. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Pase peligroso. Gol, 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 gol. Gol, ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al caer. Hombre, claro, es que el dominio es evidente, Manolo. ¡Qué buena ocasión! ¡Disparo ahí! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Y con este tanto subo un hat-trick. Marcar el gol de la victoria. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Él ha estado de 10, diría yo, Manolo. Hoy están bordando los pases. Otra conexión perfecta. ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. ¡Hombre! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Balón al área a ver a quién le llega! ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0, Paco. Ya puede mover la primera bolita en el abaco. Ese que lleva para contabilizar los goles. ¡Esto es tecnológico! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Tiene que ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con un gran golpeo de cabeza! ¡Cabezazo precioso y qué golazo! Contra un cabezazo así, poca defensa te queda. ¡Cómo ha sabido imponerse a su rival!